Hace 19 años, un grupo de gente visionaria propuso precisamente que, como parte de la revitalización del Centro Histórico, se creara este festival y se usaran los espacios públicos para que los guatemaltecos los tomemos, los hagamos nuestros. Efectivamente, esto ha tenido una respuesta positiva. Este año tenemos más de 2.000 artistas que regalan su trabajo para celebrar el mes de la ciudad aquí en el Centro Histórico. Las cuatro instituciones que organizan el Festival del Centro Histórico, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Municipalidad de Guatemala, pueden decir con alegría, con orgullo incluso, que el centro se vuelve un lugar mucho más seguro durante el festival. El arte y la cultura es una manera de unirnos y de demostrarle al mundo que aquí en Guatemala podemos y queremos vivir en paz y que aquí en el Centro Histórico lo estamos logrando.